Durante los venideros días, concienzudamente, estuvieron examinando al misterioso muchacho, haciéndole infinidad de pruebas y cuestionarios. Los exámenes físicos eran esperanzadores. El joven de ojos oscuros se encontraba en buen estado de salud, tenía un apetito envidiable y no albergaba ninguna dolencia conocida. Sin embargo, el lenguaje con el que se expresaba era sumamente arcaico y rudimentario, y no parecía comprender, un ápice, la multitud de cuestiones que le proyectaban sus anfitriones. Después de tanto tiempo de dedicación, la larga búsqueda y las crecientes expectativas, nada les había preparado para la profunda decepción inicial. Aquel hombre primigenio, aquel resueño joven, salvo por el hecho de haber preservado su cuerpo durante tantos años, no presentaba ningún rasgo excepcional. Debía haber algo más. Sin duda, lo habría. Lo acogieron en una de sus altas torres, como un huésped con honores, y comenzaron a instruirle, sin descanso, en varias materias del conocimiento. Al principio, las más simples, y poco a poco, en aquellas más complejas. El joven aceptó la enseñanza con sumo agrado y curiosidad. Se mostró muy aplicado, aunque no especialmente brillante, y jamás puso en manifiesto su descontento por las largas sesiones con sus maestros. Pronto, empezó a expresarse con fluidez, y las largas sesiones de instrucción se vieron acompañadas por eternos interrogatorios sobre su existencia previa al despertar, una existencia de la que no albergaba ningún recuerdo, ni tan siquiera su nombre. Expertos de renombre acudieron al reino en secreto para examinar al sujeto. Todos, y cada uno de ellos, concluían en lo mismo, que posiblemente se tratase de un periodo de amnesia retrógrada transitoria, y que, con la estimulación adecuada y el tiempo, seguramente podría acabar por recuperar la memoria. Los supremos aceptaron con suma resignación los consejos de los expertos. La com tierra delметro se obtittens comenzó aанийas entre las 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 tornas. Sabe renemplos en el eye del video.